Lo mejor del folclore nacional se dio cita el pasado sábado en lo que fue el quinto encuentro de grupos folclóricos Raíces Municipales, actividad que se efectuó en el Teatro Municipal y que formó parte de la programación de fiestas padres que se desarrolla por parte del municipio este mes. El evento consideró la participación de diversas agrupaciones que mostraron bailes típicos de la zona norte, centro y sur de nuestro país y que hicieron que la gran cantidad de personas que concurrieron al Teatro Municipal disfrutaran de un agradable momento. Con esta actividad, el municipio de Osorno prosigue con el desarrollo del programa de fiestas patrias y donde el folclore de nuestra tierra es el protagonista principal, tal como ya ha ocurrido con otras actividades, como fue la misa a la chilena y el desfile de agrupaciones folclóricas realizado a comienzos de este mes. En tanto, los organizadores del evento, el conjunto folclórico Raíces Municipales, se mostraron contentos por la asistencia del público que a pesar del frío y la lluvia del fin de semana, igualmente acudió a presenciar esta actividad.